Granma es la segunda provincia del país con mayor cantidad de cooperativas y campesinos asociados a estas bases productivas, lo que ha permitido que el territorio crezca en explotación de fondo de tierra para la producción de alimentos. Más de 30.000 cooperativistas acá impulsan importantes renglones de la agricultura que tributan al balance nacional, justo en un momento en el que el programa agroalimentario es prioridad para el país. En los lugares más intrincados, incluyendo la montaña, en los lugares más distantes, se ha estado intercambiando con nuestros campesinos, las cooperativas, que unido a esas medidas, al acompañamiento, a la participación directa, ha habido también un movimiento de aporte a centros de salud, a las personas que más lo necesitan, a las familias que más lo necesitan. Aunque Granma cumple varios indicadores, el presidente de la ANAP en Cuba dijo que los resultados deben ser sostenibles en todo tiempo para que el pueblo vea finalmente el resultado en la mesa. La entrega de tierras, que no ha sido poca, debe estar en consonancia con los resultados productivos y se tiene que apelar más a la aplicación de la ciencia y el pensamiento creativo para enfrentar dificultades objetivas en el sector. Trabajar más las variedades, disminuir las tierras ociosas y sembrar con intencionalidad son elementos para el éxito en este momento de serias dificultades económicas para Cuba y el mundo. En momentos como este todo el mundo es importante. Y en momentos como estos hay que seguir desplegando las potencialidades, buscando las reservas que tiene cada una de las cooperativas de producción agropecuaria, cada uno de los productores y que permita llevar a la práctica un concepto que la dirección del país ha venido insistiendo, se ha definido como una prioridad y es lograr que paulatinamente toda la área disponible, cultivable en el país se use y se use con eficiencia y se use con mayor acercamiento a aquellas producciones que se necesitan para lograr el autoabastecimiento, la alimentación de nuestro pueblo. El también miembro del Consejo de Estado reconoció que los cooperativistas granmenses tienen un buen trabajo en la sustitución de importaciones y la exportación, pero enfatizó en la necesidad de crecer más en ambos programas porque son los que ahorran divisas al país y generan ingresos que pueden ser empleados en el propio sector de la agricultura o en programas sociales y económicos que también elevan calidad de vida del pueblo. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.